De hecho, ya los colegios ayer celebraron esta jornada. Por ejemplo, en el CEIP Elvira Vaquero, el alumnado tuvo una muestra de artesanía, de gastronomía, de folclore y de lenguaje silbado. Una previa a lo que será el domingo en el municipio. Una jornada en la que habrán actividades infantiles que estarán relacionadas con nuestras tradiciones. La música comenzará a cargo del Departamento de Folclore de las Escuelas Artísticas Municipales, quienes realizarán diferentes actuaciones musicales junto al Cuerpo de Baile. Una mañana en la que también participará la agrupación folclórica Lomitos de Correa, que este año está de aniversario. Ya por la noche, la Plaza de Tifariti acogerá a partir de las 10 la verbena a cargo del Grupo Furia Joven. Será la última actuación de la orquesta en Canarias dentro de su tour Cetepega antes de poner rumbo a Galicia.